Este martes se inició de manera exitosa el operativo de entrega de alimentos del personal activo de Sidor, esto como parte de las líneas de acción que viene ejecutando el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, impulsada por el Ministro de Industria y Producción Nacional, Tarek El Aysami, el Presidente de la CBG, Pedro Maldonado, y el titular de Sidor, Rubens Llanes. La jornada se realizó desde el martes 19 hasta el viernes 22 de febrero, en horario comprendido desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. El programa contó con una articulada logística a cargo del personal adscrito a la Dirección de Talento Humano, Protección Integral y la Armada Nacional Bolivariana. El gobierno bolivariano y Sidor continúan haciendo esfuerzos para seguir protegiendo a la clase trabajadora con el suministro de alimentos de manera directa en la empresa, con el compromiso mutuo de sacar adelante la empresa y convertirla en un asidor productivo.